¿Qué es lo que dice la politóloga Rosario Espinal? Rosario Espinal, Rosario Espinal está en un cuarto frío, o sea, sí, en un cuarto frío, solo porque analizan desde un aire acondicionado y no saben, ella entiende, dice bueno, que si la gente... Por lo que ella ve, tú ves. Si la gente recibe asistencialismo, mucha gente sale a votar, entonces eso debe favorecer al partido oficial, y yo creo todo lo contrario, incluso yo he estado conversando con la gente que recibe ayuda y quiere que termine esto rápido porque ellos entienden que van a recibir... Porque hay mucha gente que tiene la tarjeta que va a votar en contra del PND, pero muchísima gente. En contra del oficialismo de la mayoría, porque por dos razones, el dinero no le alcanza, con el asunto de los altos precios de los artículos de consumo. Y lo otro es que... A mí me dijo una amiga que eso, Chelito, ella lo que hace es que compra arroz y aceite. Arrolla, sí, mucho, y no le alcanza tampoco, eso es una vez para resolver algunos problemitas. Bueno, arroz y aceite. Arroz y aceite, sí. Que, bueno, el asistencialismo nosotros, en un momento determinado, yo diría que es favorable, pero que al mismo tiempo se trabaje en la superación de la gente. O sea, que se dé el asistencialismo y al mismo tiempo se preparen para asumir una posición, para educarse, no sé, que también sea para... como una etapa transitoria.